Vamos a salir por la televisión para atrás. Porque claramente el ministro no quiere saber de los agricultores. Ay, si usted hay una mano amiga, mándenosla para acá. En este momento están cosechando cebollas y son millones. Es increíble la cantidad de cebollas que encontramos en el vertedero municipal de Constanza. Están seleccionando las que están en buenas condiciones para llevarlas hacia la frontera. En Dajabón, donde supuestamente hay gente interesada en comprarla. Nuestro amor va a dar para Dajabón. Que el país tiene más salida. Saludos. Buenas tardes, patrón. Dígame, Berto. Buenas tardes. Dígame, Ciaro. ¿Y qué ustedes ven aquí? ¿Cuándo hay comida, patrón? Oh, pero yo veo que están reteniendo cebollas. ¿Qué es lo mejor, patrón? Bajado. Cebollas, Dios mío. Muchas cebollas. ¿Y sirven esas cebollas? Sí, patrón. Excelente. Estamos limpiando. Número uno. Número uno. ¿Cómo que es el número uno? ¿Y por qué están entonces aquí? No, porque la trajimos para limpiar aquí. La trajimos para limpiar. Para no infectar el pueblo. Salga la mala. Ah, ok. Coge la que sirve. ¿Y todas esas que estás sacando aquí están buenas? Sí, sí. Fue para no ensuciar el pueblo. Ya más. Aquí estamos más amplos. ¿Vas a hacerle mucho el repollo? Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. ¿Vas a sacar algo ahí? Sí, para defenderlo. ¿Sabes? Padre familia. Aquí tenemos una cantidad de cebolla que han votado y hay un grupo de personas seleccionando algunas que supuestamente están buenas para llevarlas al mercado o a la frontera. Hombre trabajador y humilde, que cuidamos la ciudad, venimos del pueblo para no ser bajos y cosas, que molesten, que hagan mosquitos. ¿Y cuánto se gana usted en un día haciendo este trabajo? No, entre todos, lo que hagamos nos dividimos, entre todos, para la comida de los hijos de nosotros. Pero más o menos, ¿cuánto usted se ha conseguido hoy aquí? Hoy, bueno, tenemos 600 pesos, nos ganamos nosotros con un equipo completo. ¿Cada uno? Sí, nos dividimos entre compañeros. ¿Y a quién ustedes le van a entregar esas cebollas? Nosotros vamos a dar para el jabón, que es el país que tiene más salida. Para los haitianos, humildemente, padre de familia, por no hacer los maletes, estamos aquí. Usted sabe, usted no va a ir a la prueba. Si usted halla una ayuda para nosotros, mándenos más para acá, que estamos pasándolas todas. No fue lo que nosotros quisimos, fue lo que nos tocó pasar las todas, oye. Bueno, pero ustedes no están presos, ustedes están aquí tranquilos. Estamos trabajando, por lo menos yo, estamos haciendo el intento. Estamos haciendo el intento aquí. Está bien eso. Ay, si usted halla una mano amiga, mándenosla para acá, que la estamos pasando todos. ¿Cuánto usted espera ganarse hoy aquí trabajando? Bueno, yo de dos y medio creo que no paso. ¿Por qué que estas cebollas están aquí? Usted me dijo, repítamelo, ¿cómo hago? No, porque... Por las importaciones. Porque claramente el ministro no quiere saber de los agricultores. Claramente. Porque esas importaciones tienen que parar un poco. Pero que hay gente que tiene empresas grandes, que tienen permiso para importar. Entonces, también ellos quieren ganar dinero. Pero entonces, no piensan en el agricultor pequeño. Ni el grande, ni el pequeño. Esta cebolla pertenece a agricultores pequeños. Pequeño, liga entre pequeño y grande. ¿Prefirieron perderlo todo, no venderlo barato? ¿Qué pasó? Ha sido una información, porque yo no soy el trabajador de ese señor. Esta tenía, vendía agricultura, entonces eran 10.000 sacos. Entonces, cuando vinieron y la vieron, nada más le querían cocos de 5. Entonces, dijo que lo tenía todo perdido, que era mejor dejarla ahí. Él quería vender 10.000 sacos. Estaban comprando 5.000 sacos y él no quiso. Perdió más ahora. Se arregó a perderlo todo. Bueno, pero ya es una cosa personal, no. Entonces, es un caso lamentable. Porque si el agricultor desapareció, los pobres también que vivamos, que nos sostenemos de esto, también desaparecemos totalmente completo. ¿Y con zanahoria? ¿También ha pasado lo mismo? Peor, porque el otro día le vaciaron un poco en agricultura y porque tampoco. Muchas gracias. Ok, bye, bye. Gracias acá, vuelve todo. Muy bien.